Atención traders, de cada 10 nuevas empresas que aspiran a cotizar en bolsa, 9 no llegan en los primeros 3 años de vida. Esta es una estadística que se repite cada año, haciendo que muchos inversionistas se abstengan de invertir en este tipo de empresas. Pero, ¿qué pasa cuando esa empresa que sale a cotizar en bolsa es una empresa confiable, innovadora, con números sólidos y con una buena tasa de crecimiento? Pues, sus posibilidades de triunfar superan el 70%. Por eso, en el siguiente video les hablaré sobre las 5 mejores empresas que se espera salgan a cotizar en bolsa durante este año 2018. Mi nombre es Rashid Alvarado, trader e inversor, y este es un nuevo video de ABC del Trading. ¡Empecemos! Como hemos dicho, hoy hablaremos de las 5 mejores empresas que se espera salgan a cotizar en bolsa durante este año 2018. La primera de esas empresas es Dropbox. La empresa de almacenamiento en la nube, valorada en unos 10 mil millones de dólares, por fin se encuentra lista para salir a bolsa. O, por lo menos, eso es lo que indica el portal de negocios Forbes, quienes dicen que la empresa ha contactado importantes bancos como Goldman Sachs o JP Morgan para que gestionen su salida. La empresa llega con un punto fuerte a su favor, y es que a diferencia de empresas como Snapchat, que pierden dinero trimestre tras trimestre, Dropbox ha logrado alcanzar ganancias de unos mil millones de dólares, lo que lo coloca como una de las empresas tecnológicas completamente online más rentables del mundo. Ahora vayamos con Aramco. Aramco es la empresa estatal de petróleo más grande del mundo, la cual cuenta con su sede principal en Arabia Saudita. Según muchos expertos, su salida a bolsa lo convertiría en la empresa más valiosa del mundo, superando por mucho el valor de 900 mil millones de dólares de Apple. Para que tengan una idea de lo grande que es esta empresa, solo en 2016, con un barril de petróleo mucho más barato que el que tenemos actualmente, la institución facturó 145 mil millones de dólares, siendo la compañía que más dinero gana en todo el mundo. Ahora vayamos con la tercera empresa de este video, Spotify. Spotify es la compañía de música y streaming más grande del mundo, con un valor aproximado de unos 15 mil millones de dólares. Sin embargo, tiene un gran problema, y es que a pesar de estar duplicando sus nuevos usuarios año tras año, sus pérdidas también lo hacen, ya que en el último año obtuvieron pérdidas por unos 600 millones de dólares, lo cual nos hace pensar que si Spotify no hace algo para cambiar esta situación, su valor en el mercado podría caer estrepitosamente. Recuerden, traders, que una marca reconocida salga a cotizar en bolsa no es sinónimo de éxito. Ahora, vayamos con la siguiente empresa, Uber. La empresa de taxis, valorada de unos 70 mil millones de dólares, tenía planes de salir a cotizar en bolsa para finales de este año, pero muchos lo ven como algo imposible, debido a los grandes problemas legales con los que se enfrenta la aplicación. Sin embargo, estas no son las únicas malas noticias para Uber, y es que desde el 2016 los estados financieros de la empresa no han sido los mejores, perdiendo unos mil millones de dólares por año. Por esas razones, la junta directiva está aún en contra de salir a bolsa, debido a que algunos creen que por todos estos problemas, el valor de la empresa podría caer agresivamente en los mercados. Y ahora, vayamos con la última empresa de este video, Airbnb. Airbnb es, aunque cueste creerlo, una de las empresas de hospedaje más grandes del mundo, y su salida a bolsa significaría uno de los acontecimientos más importantes en el ámbito económico del 2018. La empresa está valorada en unos 50 mil millones de dólares, y desde el 2016 se ha vuelto una compañía rentable debido a sus ganancias. La ventaja principal que tiene esta compañía se centra en su competencia, debido a que en tan solo unos pocos años ya ha superado a empresas que aún se mantienen en el modelo tradicional de este negocio, como Marriott o Hilton. Y la segunda gran ventaja es lo mucho que aún les queda por crecer. A través de su marca china, AVGene, ya se están logrando posicionar de manera eficiente en el gigante asiático, mientras que en Latinoamérica ya han empezado las negociaciones en países como Argentina y México, por lo que el crecimiento de esta compañía podría ser imparable. Sin embargo, tiene un pequeño inconveniente, su valor. Hace tan solo 6 meses la compañía estaba valorada en unos 30 mil millones de dólares, y hoy ya está a punto de llegar a los 60 mil millones de dólares. Este brusco aumento de valor nos hace pensar, ¿será este el precio correcto? ¿Ustedes qué opinan? Y listo traders, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el video y que les sea de muchísima utilidad. Pero, antes de que te vayas, te tenemos una gran sorpresa. En las últimas semanas nos hemos dedicado a crear un grupo de Telegram en el que publicamos todas las oportunidades de trading que encontramos para el mercado Forex. Si el precio nos da alguna oportunidad, nosotros la publicaremos. Así que no pierdas más tiempo y únetenos ya, 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 ya. Los links los dejaremos acá abajo en la descripción del video. O, si estás en Facebook, los dejaremos aquí arriba. Éxitos traders, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Chau, chau!